La llama que llama para de todo Vainaredo Hola loca, ¿todo bien? De fondo el lago El mollar allá atrás O los mollares, no me acuerdo Pista espectacular El reflejo del sol El reflejo del sol estas llamas al lado mío Gente, hasta luego Otro video más para el canal De todo Vainaredo Chau chau